Nuestro futuro campeón Limpia es el equipo con más casta de campeón Que quita sus trofeos dentro y fuera del país Y con gol en la cancha aparece el gran león Se quitan las banderas y rupe la afición Llegó el Bolivia ya, nuestro futuro campeón Llegó el Bolivia ya, nuestro futuro campeón Llegó el Bolivia ya, nuestro futuro campeón